Y tenerte de nuevo siempre ante mí Ante mis ojos En mis pensamientos En cada instante de mi vida Yo necesito de ti Como la barca necesita el mar para poder navegar La primavera necesita el sol Para poder florecer La mariposa la flor Un niño de una mano que la acompaña Un perro de un dueño Y del viento la cometa para poder volar Y yo de ti Siempre cerca de mí En cada instante de mi vida Mas como has hecho Para que me enamore Tanto, tanto Me miro en el espejo Y me pregunto Si ese es ahí Soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!